Ya está con nosotros Juan Pablo López Marún, el candidato a diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, Distrito 11, ¿de acuerdo? Es correcto, Javier. Correcto, Juan Pablo. Pues mira, yo creo que había muchos temas en la mesa. El que se impone en este momento por coyuntura es precisamente el tema de la seguridad. Estuviste aquí cuando empezamos a informar todo lo que ocurrió el día de hoy. Bueno, de hecho no informamos todo. Informamos lo que en ese momento noticiosamente estaba ocurriendo. Lo que pasó en Irapuato y lo que pasó en Apacioel Alto con el asesinato del candidato de Morena a la alcaldía. Juan Pablo, pues tu vistazo. Yo te pediría primero una postura como candidato ante lo que está ocurriendo. No es algo que solamente haya ocurrido en Guanajuato. Se están contabilizando en este momento los candidatos que han sido agredidos de todos los partidos en diferentes estados del país. Es un fenómeno que está ocurriendo. Yo creo que ya es por demás trillado. Es nacional, ¿de acuerdo? Pero el problema es que ya está atacando varios sectores. El empresarial, el ciudadano común y en este momento los candidatos que están participando en elecciones, sobre todo locales. Pues, ¿qué decir primero ante esto, Juan Pablo? Javier, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigas y amigos que nos siguen a través del portal de noticias. Javier, pues tú lo acabas de decir. Hoy por hoy el tema que más preocupa y ocupa a los guanajuatenses es sin duda el tema de la inseguridad. Primero que nada quiero decirte que lamentamos de verdad, a nombre propio, a nombre del Partido Revolucional Institucional, lamentamos los terribles hechos acontecidos en contra del candidato de Morena en Apaseo del Alto. Terrible de verdad. Pero lo que es realmente terrible, Javier, si me permites, es lo que intenta hacer gobierno del Estado una vez más. Primero no reconocer el grave problema de violencia que vive Guanajuato, eso me parece terrible. Creo que el primer paso para intentar solucionar un problema es reconocerlo. Pues no solamente no lo reconoce gobierno del Estado, sino que ahora los candidatos de Acción Nacional tampoco lo reconocen. También intentan excusarse una vez más, tal como lo que escuchamos hace unas semanas de que era culpa de la federación, de que ellos ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Pues ahora, como tú bien sabes, Javier, llevan semanas echándole la culpa o queriéndole echar la culpa a la ley, concretamente a la reforma del artículo 19 constitucional, porque ellos dicen que todo el problema de inseguridad que vive Guanajuato es problema de la ley, que es culpa de la ley, es una excusa más. Y creo que como guanajuatenses ya basta, Javier, ya no podemos permitir ese intento de excusarse, ese intento de lavarse las manos, tiene el gobierno del Estado que asumir la responsabilidad que le corresponde, que es el garantizar la seguridad de todos los guanajuatenses. No solamente los candidatos, la ciudadanía en general, bueno, cuántos casos de policías asesinados también. Esta situación ya se salió del huacal, Javier, necesitamos poner un alto ya. A ver, bueno, te toca a ti, en todo caso, si eres beneficiado con el voto, te tocaría ser diputado federal. Es correcto. Hablabas precisamente de los argumentos que tienen los candidatos del PAN de modificar el artículo 19, modificar la prisión preventiva, ellos indican que el hecho de que no se aprenda a una persona cuando porta armas exclusivas del Ejército, pues eso es lo que está provocando el incremento de los homicidios y de alguna manera el repunte. Porque ellos afirman que el trabajo ministerial, pues lo están haciendo bien, están haciendo las detenciones en su momento. ¿Cuál sería, digamos, tu plataforma en esa parte específica en cuanto a la seguridad? ¿De ser beneficiado vas a llegar al Congreso Federal? ¿Esto va a estar sobre la mesa? Es correcto. ¿Van a llegar diputados de Acción Nacional? ¿Lo tenemos claro? ¿Van a promover también estas modificaciones? ¿También lo tenemos claro? ¿Qué es lo que dicen los aspirantes a legisladores del PRI? Te quiero decir que mi postura en torno a esta reforma del artículo 19 constitucional me pergunto totalmente en contra. Como ya te lo dije, a mí me parece una excusa más de gobierno del Estado y ahora de los candidatos de Acción Nacional un intento más por lavarse las manos. ¿Y por qué lo digo, Javier? No es necesaria la reforma del artículo 19 constitucional. La reforma está bien hecha, el artículo 19 constitucional está bien constituido. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, primero no perdamos de vista que en el 2008 se dio esta gran reforma a nuestro sistema penal, donde se renovó también, se reformó también el artículo 19 constitucional. Y bueno, el eje central, la columna vertebral de este nuevo sistema penal acusatorio es justamente el principio de presunción de inocencia. A ver, si empezamos a tipificar que la aportación de armas se convierte en una causal para ordenar la prisión preventiva, pues imagínate cómo vamos a violar este principio fundamental que es, como ya lo dije, el eje central, la columna vertebral de este nuevo sistema penal acusatorio. Pero no queda solamente ahí. El artículo 19 constitucional, Javier, ya señala explícitamente las causas por las que el Ministerio Público puede solicitar la privación preventiva ante un juez. Y también señala las causas, Javier, por las que el juez de manera oficiosa puede ordenar la prisión preventiva. Y si me permites leerte un poco el texto de lo que dice el artículo 19 constitucional, dice que el juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos. Ya lo señala la ley. El tema es que el Ministerio Público haga su chamba, integra adecuadamente las investigaciones para que puedan ser vinculadas al proceso. Ese es el segundo argumento. Y el tercer argumento, Javier, y de verdad con este creo que queda bien claro. Si revisamos la incidencia de delitos cometidos en Guanajuato, que ya lo hicimos con datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detectamos que los delitos con mayor incidencia en Guanajuato serían, en primer lugar, el robo, delitos patrimoniales, lesiones dolosas y luego todos los demás, incluido el homicidio. Pero fíjate, quiero hacer el siguiente análisis. Si nos vamos al robo, que es el delito de mayor incidencia hoy en Guanajuato, que al 2017 cerró con 39.809 casos, solamente 10.236, o sea, solamente el 25% de estos robos fueron cometidos con violencia. No sabemos si con armas de fuego, a lo mejor con armas de fuego o con otras armas. Y el 75% restante, 29.573 sin violencia. Entonces, sí, vamos a meter a prisión preventiva a todo aquel que porte armas, que repito, no lo hace un delincuente. Estaremos violando el principio de presunción de inocencia, primero que nada. Vamos a colapsar el sistema penitenciario de nuestro país. Pero además nos estamos solucionando de fondo el problema de la violencia. Otro ejemplo, Javier, lesiones dolosas, que es el tercer delito con mayor incidencia en el Estado, que al cierre del 2017 cerró con 11.787 casos. ¿Sabes tú cuántos de estos casos fueron cometidos con armas de fuego? ¿Cuántos? 853, Javier. Algo así como el 6 o 7%. ¿Y qué vamos a hacer con el 97%, 93, 94% de los delitos cometidos por este delito? ¿Qué vamos a hacer? De verdad, a mí me parece una excusa más. Es una más de, yo ya hice lo que tenía que hacer, es culpa de la federación. Es una excusa más por repartir la culpa y no asumir la responsabilidad que les corresponde. ¿Dónde ves el papel de la federación? Es también una parte, lo platicaba al inicio, el dirigente de la Nación de Coparmex fue muy claro, yo creo que fue a cierto punto imparcial, en mencionar que hay omisiones en el Estado, pero también hay una omisión en la federación o ha habido un déficit en la federación, sobre todo en el caso del robo a combustible, donde él decía no se puede explicar sin la participación de funcionarios. Y concretamente, pues tú sabes, nos referimos a Pemex. Es correcto. Petróleos Mexicanos está finalmente en esta tesitura, a cuenta gota sale la información de la parada estatal, y este crimen en particular, pues prácticamente es un fenómeno nacional. ¿Dónde ves tú el déficit que ha habido en el gobierno federal? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Que evidentemente pueden requerir o no una reforma constitucional, que sería, digamos, parte de tu responsabilidad de ser elegido. Claro. Pues mira, Javier, yo creo que la federación ha hecho su parte. También es cierto que no ha sido suficiente, tenemos que hacer más. No nos ha alcanzado, no ha alcanzado a la federación lo que ha hecho. Y me gustaría aquí platicarte un poquito de mi propuesta en materia de seguridad. Yo estoy totalmente convencido de que no hay varitas mágicas, que no con reformar una ley o un artículo vamos a acabar mágicamente con el problema de la inseguridad. Eso es una mentira, es una excusa, lo digo una vez más. Yo creo que el problema de la inseguridad tiene que ser visto y atendido de manera integral, Javier. De manera integral y desde tres componentes. La prevención, la disuasión y el combate a la impunidad. Si me permite rápidamente, ¿qué debemos hacer en materia de prevención? Bueno, yo creo que la inseguridad, la violencia que vive Guanajuato, que vive nuestro país, es el resultado de no atender las verdaderas causas sociales. ¿Y cuáles son esas causas sociales? Por las enormes desigualdades que viven los guanajuatenses todos los días en materia de salud, educación, recreatividad y acceso a empleos pagados y empleos dignos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en materia de prevención? Son impulsar leyes, iniciativas, gestionar los recursos para que disminuyan esas brechas de desigualdad que existen. Pero también tenemos que trabajar en materia de disuasión. ¿Y qué tenemos que hacer en materia de disuasión, Javier? Seguir fortaleciendo a nuestros cuerpos policiales, ¿verdad? Seguirlos capacitando no solamente en tácticas operativas, sino en sistemas procesales. Acuérdate ahora que con el nuevo sistema penal acusatorio, ellos como primeros respondientes, tienen un papel fundamental. Tenemos que capacitarlos en esta parte. Tenemos que renovar los mecanismos de control de confianza para evitar que el crimen organizado los capte. Y el tercer componente y más importante, el combate a la impunidad. Definitivamente, nuestro país y nuestro Estado tienen un grave problema de impunidad, Javier. Ellos hablan, el gobierno del Estado habla y los candidatos de Acción Nacional también, de que de cada 100 delitos que se comete solamente se castiga 5 de ellos. Y queda un 95% de delitos impunes. Pues ese argumento con mayor razón habla y fortalece mi postura. Si en verdad la ley estuviera tan mal, ni siquiera se castigaría a estos 5 delincuentes. Si se desecha 95% o no se castiga el 95% de los delitos cometidos, es por la pésima integración de las carpetas de investigación. Es por los errores procesales que se cometen desde el primer respondiente. Es porque el Ministerio Público no está haciendo su chamba. Y la hace mal. La hace tan mal que le integrar una carpeta y presentarla ante un juez, el juez lo tiene que desechar. O peor aún, no tienen capacidad para integrar de tal forma que ni siquiera pueden ser vinculadas a proceso. Esa estadística de los 95% de delitos que no se castigan, pertenecen a eso. Entonces, en materia de combate a la impunidad, tenemos que impulsar, y como legislador lo vamos a hacer, Javier, impulsar y fortalecer a la que será la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Autónoma, fortalecerla, modernizarla, cuadriplicar incluso su capacidad de investigación para que haga su chamba, que cumpla con su principal responsabilidad, que es el perseguir los delitos, el procurar la justicia, ¿verdad? Y no va a quedar ahí. Vamos a impulsar la creación de un código penal único para que los delitos que más le duelen a los guanajuatenses y a todos los mexicanos, como el robo, el homicidio, el feminicidio, la trata de personas, la extorsión, se castiguen igual en todo el país. ¿Van por un código único? Vamos por un código penal único y de esta manera estamos... Digo, otra vez, no hay varitas mágicas. Lo que se ha hecho, lo que ha hecho la federación es correcto, pero no ha sido suficiente. Tenemos que ir por más. Pero si estamos pensando que hay una varita mágica y que de esa manera se va a solucionar el problema de la inseguridad, modificando un artículo, agregándole una causal, en este caso, a la prisión preventiva, estamos equivocados. Tiene que ser visto de manera integral y desde tres componentes. Y el primer paso, Javier, el gobierno del Estado tiene que asumir ya su responsabilidad. Ya no les aceptamos los ciudadanos. Una vez más, el hecho de yo ya hice lo que tenía que hacer es culpa de la federación. Es momento. Y después de estos hechos ocurridos, Javier, creo que ya es el ultimátum. Tiene que asumir su responsabilidad, que es el de garantizar la seguridad de todos los guanajuatenses. La realidad se impone, ¿no? La realidad se impone, Javier. Bien, Juan Pablo, pues nos queda claro, realmente tienes, este, un, vamos, yo creo que tienes claro, finalmente, cuál es el tema o uno de los temas que tienes que tener en mente en tu plataforma política. Este, la campaña, vamos, finalmente yo te preguntaría cómo ha transcurrido. Es difícil hacerlo en una ciudad como León, ¿no? Es un mapa político, este, muy, pues digamos, muy, este, adverso últimamente para el Partido Revolución Institucional, y digo, creo que ahí las cifras lo mencionan. Este, ¿cómo ha sido tu transitar? Digo, si ves realmente un, vamos, un compromiso de parte de la ciudadanía, vemos que León de pronto quedó un poco desencantado, este, tras algunas administraciones, este, las propias encuestas así lo marcan. Este, ¿cuál ha sido tu transitar? Digo, ¿es realmente un trabajo contracorriente o, este, digo, la campaña corre? Sí y no, te lo voy a decir de esta manera. Desde el 30 de marzo arrancamos campaña formalmente, desde esa fecha estamos recorriendo el distrito entero, sus colonias, barrios, plazas públicas, localidades y comunidades, con la intención de dialogar con la gente. Uno de los ejes rectores de mi campaña es hacer una campaña muy cercana a la gente, me interesa dialogar con la mayor cantidad de gente posible, escucharle, escuchar sus inquietudes, sus propuestas, sus ideas, y lo estamos haciendo. Y la verdad es que nos ha ido bien, la gente nos ha recibido muy bien, nos ha dado la oportunidad de dialogar y hemos construido cosas muy positivas. No se me cierran. No se me cierran, al contrario, ¿eh? Te diría que en muchos de los casos la gente en Guanajuato y en León en particular está cansada, harta de esta incapacidad que ha tenido el gobierno municipal por resolver los problemas, por este gobierno gris que han tenido los últimos tres años. A nivel estatal, cansados de los problemas y los escándalos de corrupción que han distinguido al gobierno del Estado. Esta incapacidad de resolver un problema tan indispensable como la inseguridad. Pero sobre todo, Javier, otra vez, y de verdad, el primer paso para resolver un problema es aceptarlo, es reconocerlo. La gente está harta y cansada de que no lo reconozcan, que encima de todo no lo reconozcan. Genal, nos ha ido muy bien. Pero también te diría, efectivamente, el ejercicio del poder, sobre todo hablando del Ejecutivo Federal, pues desgasta. Efectivamente, nuestro partido atraviesa un momento de desgaste por el ejercicio del poder. Hemos transformado en estos cinco años a nuestro país con 11 reformas estructurales y muchas cosas. Ese ejercicio nos ha desgastado. Y yo lo que te puedo decir es que hoy nuestro partido, el Revolucionario Institucional, vive una profunda transformación. Una profunda transformación encabezada por un cambio generacional, por una nueva generación de políticos jóvenes, preparados académicamente, con trayectoria en el sector público y privado, sin escándalos de corrupción, sin escándalos que nos persigan de lo que hemos hecho o hemos hecho mal. Yo soy parte de esa generación. Le estamos apostando a una forma distinta a ser política. Nuestro candidato, José Antonio Mírez, claro ejemplo también de esa nueva generación de políticos. Clemente Villalpando, León, un servidor. En fin, somos una nueva generación de políticos jóvenes que representa esa profunda transformación que está viviendo el PRI y que estoy seguro que volverá a ganarse la confianza de la ciudadanía. Bueno, pues estaremos siguiendo para ver si la ciudadanía acepta esa nueva generación. Vamos que mencionas que tú eres parte de ella. Creo que sí, digo, por cuestión de edad. Nos ganamos el derecho a participar. Nos costó muchos años, mucho tiempo, mucha preparación y aquí estamos ya. Perfecto. Juan Pablo. Javier, te agradezco nuevamente el espacio y un saludo a toda la gente que nos sigue a través del portal. Gracias a ti por venir. Gracias. Vamos a mensaje, regresamos.